Bueno, la verdad que no hay palabras que uno pueda utilizar para expresar lo que significa y lo que simboliza este querido río Negrino, un héroe de nuestra provincia, un bombero, un voluntario, que abrazado a su vocación de servicio, lo entregó todo en función de un hecho que le tocó protagonizar en el año 2004 en Bariloche, poniendo en riesgo su vida, su integridad física, pero no solo eso, sino que bueno, él sigue siendo un hombre activo, una persona que desborda alegría y que contagia ganas de vivir, pese a las enormes dificultades que le provocó justamente abrazar una vocación de servicio como la que todavía sigue teniendo y tendrá hasta el final de sus días. Así que bueno, por eso la legislatura dictó una ley para declararlo ciudadano ilustre y hoy hemos concretado ese propósito con la entrega de una medalla que lo distingue con ese título y el título pertinente como ciudadano ilustre de Río Negro. Así que bueno, Rubén es un orgullo rionegrino, un ejemplo, un ejemplo para las actuales generaciones, seguramente para las que vengan, y un ejemplo por lo que hizo y por lo que sigue haciendo. Ya lo vemos, está trabajando, luchando intensamente para que el Congreso de la Nación sancione una ley que, bueno, que le garantice a los bomberos voluntarios del país, que son más de 40.000, la cobertura de una ART, para que bueno, frente a una contingencia como la que él tuvo, tengan esta cobertura. Así que bueno, está luchando con eso y eso marca, digamos, la personalidad de este gran hombre, de este gran rionegrino, que honra hoy a esta legislatura con su presencia. Me parece que bueno, reconocer en estas figuras de estos grandes hombres que son sencillos y que viven junto a nosotros como un vecino más, encontrar en ellos esos ejemplos que todos los seres humanos además necesitamos tener, fundamentalmente los niños, los más jóvenes, y que esos ejemplos no hay que ir a buscarlos muy lejos, están acá entre nosotros. Y en este caso, bueno, forma parte de nuestra comunidad, es uno de los 700.000 rionegrinos que habitan en esta provincia y que no solamente es un ejemplo para nosotros, sino para cualquier comunidad del mundo que seguramente en Rubén va a reconocer esos valores fundamentales que los seres humanos tenemos que tener. Por eso, bueno, estamos emocionados y fundamentalmente orgullosos de que en nuestra provincia tengamos a un ciudadano tan importante como él, un verdadero héroe entre nosotros. Gracias por ver el video.